Dios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, no se lo amamos Somos novios, mantenemos un camino limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.